Bueno, 27 de febrero al 5200, como decían ustedes, actividad normal en el gremio, en esta parte. Un gremio que ha ido trasladándose en distintos puntos de la ciudad después de alquilar distintas propiedades y que no se explican por qué el ataque del sábado por la noche de este solitario delincuente. Además, además, que las cámaras están muy visibles en el frente de este local. Si uno observa claramente, te vas a dar cuenta de que si vas a hacer un hecho de esas características, vas a quedar filmado sin lugar a dudas y más, como decía Sonia, con el rostro totalmente descubierto. Sorprende, le genera un poco de temor con respecto a lo que viene ocurriendo. No solo fue esta sede de la atacada, sino en Santa Fe. Nada tiene que ver con esta, no hay una conexión. Si bien forman parte los dos de lo que es la UOCRA, no hay una conexión en cuanto a quién fue dirigido el mensaje, que es al líder sindical. Pero bueno, muchas preguntas, muchas dudas con respecto a lo que ocurrió. Esta mañana nos decían lo siguiente. Pasó una persona y tiró siete disparos contra nuestro edificio y dejó una nota contra nuestro secretario. La verdad que no entendemos, estoy explicándole a todos que no tenemos interna. Acá se encuentra la comisión, nuestro secretario está, Carlos Vergara, está en Buenos Aires en este momento. La verdad que no nos preocupa mucho, digamos, sí nos preocupa la situación, pero no nos preocupa de la parte de dónde viene. No nos interesa de dónde viene, no creemos que sea algo importante. Y menos un pedido de eso, de esa magnitud contra nuestro secretario general, donde estamos todos con él, donde si hay un pedido de que nuestro secretario se vaya, es un pedido general para toda la comisión y todo el cuerpo delegado, que estamos todos con él y viene de una persona que no existe para nosotros porque no es un trabajador de la Cotechón. Lo que nosotros respetamos es todos los reclamos que tengamos de algunos trabajadores. Si nosotros hoy tuviéramos 30 o 40 trabajadores, eso nos preocuparía. Pero cuando viene de gente, digamos, de malevos o de gente que cree que son mafiosos, no nos interesa. Vemos que son gente que no saben qué es lo que quieren o lo que quieren hacer porque tampoco nos han llamado por teléfono y no han amenazado directamente a ninguno de la comisión, ni siquiera a los colaboradores. Así que no entendemos por qué es ese ataque contra nuestro secretario, que viene consiguiendo un montón de cosas a nivel para los trabajadores en diferentes puntos, en las fábricas, en los cordones industriales. Venimos trabajando todo bien, todo unido, hacemos todo lo que podemos en defensa de los trabajadores. Pero como les vuelvo a repetir, no nos interesa el ataque si no viene de parte de los trabajadores. Y un trabajador no va a venir a tirar tiros, sino que va a venir a hablar, va a hacer un reclamo justo, o porque saben, a hacer un reclamo. Así que nosotros de ninguna manera vamos a aceptar esos ataques. Bueno, ahí estaba Leo Irrazábal, que es el dirigente gremial, dando a entender que nada tiene que ver el ataque con la función sindical propiamente dicha, cuando él dice no es un trabajador o no son trabajadores los que atacan la sede de esta manera. Sí, la verdad que están todos muy desconcertados, Maxi. No saben a qué obedece este ataque, porque no hubo una amenaza previa. Hay que tener en cuenta que hace unos, un par de meses, si mal no recuerdo, en la sede que antes ocupaban allí en la zona de Mitrico Chabamba, también fue atacada. Fue atacada con varios disparos, a pesar de que ya no funciona más nada que ver, nada tiene que ver con la UOCRA ahí, por lo que me contaban recién, porque ha sido trasladada la sede hacia aquí, 27 de febrero, a 5.200. Los disparos quedaron principalmente en esta, que es la puerta de ingreso, que tiene una puerta de chapa reforzada, porque fijate que las balas no pudieron agujerearlas. El frente también tiene un par de impactos, y otro allí en la Perciana, que ocupa este lugar, un frente vidriado, visible, que te das cuenta, apenas mirás que se trata de un gremio, porque está perfectamente identificado. Ahí repasamos más imágenes. Sí, estamos viendo los disparos. Una sede nueva, como marcabas, va un edificio relativamente nuevo, se puede ver en la construcción, también en los materiales, en los portones. Bueno, como estaba cerrado, hoy era el fin de semana, no hay personas que hayan resultado heridos, eso es lo positivo, quedará en materia de investigación, a ver de dónde pueden prevenir, descarta que sea de algún trabajador que esté nucleado en el gremio de la construcción, lo dijeron los mismos titulares o responsables del gremio, así que comenzará otro recorrido también, que incluirá a todas las personas que se crean necesarias de investigar, pero para saber quiénes son o fueron los responsables de esta balacera. Otra más en Rosario. La Cámara, leo, que firma toda esta secuencia, ahí es parte del sindicato, de la UOCRA, de una propiedad lindera, imagino también que será material que aportarán a la justicia para ver si lo pueden identificar al responsable. No, como decíamos, Maxi, viste, las cámaras están perfectamente identificadas, son muy visibles, no están ocultas para nada, ni siquiera, viste, hay veces las colocan en lugares que vos no te das cuenta o que pasan inadvertidas. Fijate vos las características que tienen estas dos cámaras, ¿no? A simple vista, o sea, si alguien viene a hacer un ataque de esta magnitud, piensa, claro, sabe o mira por lo menos, dice, a ver, che, me pueden filmar, me cubro el rostro, me tapo, lo hago sin que se den cuenta. Bueno, en esta oportunidad nada, las cámaras son de color blanca inclusive, o sea, claramente sabían, hay más arriba, hay más en altura también, o sea, que tenés cámaras por todos lados en el frente, que sabés que te van a tomar, que te van a filmar. Gracias. 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 Gracias.